El periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, también gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como a las de La Pantera. Queridos amigos, un privilegio estar como todos los días con ustedes, gracias. 55 18 7 7 60, el teléfono aquí en cabina, y en el Club de Periodistas de México, el 55 12 86 6 1. Un privilegio el estar con el maestro Juan Bautista, maestro querido, parte fundamental de nuestras instituciones y de voces del periodista. Un saludo de parte del maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas, que precisamente está en esas actividades académicas. Gracias Jonathan, gracias Maribel, y sobre todo gracias Ingeniero Víctor Melara, don Milton Partida, don Daniel Gutiérrez Morano, y a todos mis compañeros David Hernández y a todos. Y bueno, pues hay temas importantes y sobre todo que lo básico, maestro Juan Bautista, tú como un maestro de periodismo, como un reportero muy reconocido, es muy importante la investigación, pero no dejarla, es muy importante. Tocar un tema y por ejemplo darle el seguimiento. Hay una parte que es muy importante, tú tocaste en días pasados, por ejemplo, que estabas checando esto de los independientes, las ideas que tenían o no. Ampliar esa información. Y la otra que es fundamental, es que compartíamos las inquietudes en cuanto a una resaca, digamos, psicológica que deja la parte del terremoto o de los terremotos en la sociedad, independientemente de que no se nos debe de olvidar ese botón de acción ciudadano maravilloso que se encendió y que nos damos cuenta y nos dimos cuenta a los mexicanos que se tiene y se tiene a flor de piel, ¿no? Pero en otro contexto también tú, al hacer otro tipo de investigaciones, has detectado ese tipo de efectos también. Yo te quisiera preguntar si nos puedes ampliar un poco, porque estos son los temas que se van a tocar. Hay otro tema que vamos a tocar un poquito más adelante, queridos amigos, para adelantarles un poquito sobre qué pasa y las investigaciones que hay sobre lo que le pasó con la situación del exfiscal de la FEPA del licenciado Santiago Nieto Castillo, si sería procedente la restitución en su cargo, como se ha comentado. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, pero hay una parte técnica. Hay un problema técnico porque tú tienes que sacar tu credencial del IFE y entonces le tomas la foto de ambos lados. Pero el plástico con el que imprimieron una generación de miles de credenciales de lector está rebotando por la luz o aunque no sea con la luz, no alcanzan a pasar los datos, entonces la obtención es un resultado nulo. Entonces esos datos no se pueden obtener por la vía de la imagen celular y tampoco pueden entrar a la plataforma. Esas serían dos. Y lo tercero, pues lo tercero tiene que ver con que no les está alcanzando el tiempo a ciertos tipos de candidatos, en este caso para recabar las firmas, porque tienen muy poca infraestructura y eso se está documentando, eso es lo que podríamos aportar y podríamos traer, Celeste, las pruebas, porque eso apenas está sucediendo. Nosotros siempre nos estamos adelantando como una o dos semanas a los hechos, así lo podemos decir con esa certeza. Podríamos traer esos documentos la próxima semana. Las pruebas ya que están, no les están haciendo tan públicas, eso también queremos decirlo. Están recabando esas pruebas para entregarlas, en este caso, al mismo INE como situaciones que están obstaculizando la labor. Ya por ahí incluso, ya voy a determinar, la candidata de la parte independiente, la señora Marichuy, se ha quejado de que, por ejemplo, en la parte de los saltos de Chiapas no hay internet y no tienen esas aplicaciones. Bueno, queridos amigos, vamos a un corte. Enseguida regresamos. Están escuchando voces del periódico. Pasamos, yo viendo para acá. Hola, amigos queridos, yo estoy viendo para acá, hay que creerlo, aquí está el reloj. Y yo estaba acá, Jonathan preocupadísimo porque se está moviendo aquí el pedestal. Y el maestro clavadísimo con la información. Disculpa, ingeniero, espérame, ¿cuál es el que le apachurro para que me escuchen? Disculpa que me pasé, eh. Nadie, no somos todos. Gracias, chiquito. Maribel. Mejor. A ver, sí. Mar, para que nada más corrobores, por favor, el teléfono con el licenciado Cruz. Qué amable, gracias. Ya luego me pasan las llamadas. También hablas al club por todas las llamadas que llegan allá o los correos. Gracias. Gracias, ingeniero. Hermanos de todo el país que han estado bien pendientes de lo que nos afectó porque sé que esta es la casa de todos ustedes. Todos ustedes tienen aquí familia y sé que... Ay, saludos, Arturo querido, Vampiro Perver, Diego Luna, Diego querido, ¿cómo estás los dos? Son unos grandes, grandes colaboradores, amigos, hermanos de Voces del Periodista. Ahora, ahorita lo vamos a comentar porque de veras todos, Diego de Luna y Arturo, ¡ay, qué lindo! Gracias, Morelos Red, Diego de Luna, Arturo Ochoa, Escartín, Vampiro Perver. Diego de Luna, de veras, extraordinario. Todo tu apoyo, todo el seguimiento que haces. Eres un divino, te agradecemos enorme. Arturo Ochoa, Escartín, también, igual y con su información, con investigaciones ciudadanas que hacen. ¿Qué más podemos decir de Morelos Red? De personajes que son fundamentales para Voces del Periodista. Ustedes son parte nuestra y mucho les agradecemos. Y a quienes colaboran con nosotros también. Sepan, y ahora sí que de corazón lo saben, que no es solamente un eslogan que somos de ustedes y para ustedes. Somos ustedes y ustedes son nosotros. Muchísimas gracias. Maestro Juan Bautista, continuamos escuchándonos. Decías que estás documentando todo esto. Sí, estamos documentando eso. Incluso la candidata, voy a abreviar, ¿no? Porque no me supongo que te lo hago, Marichoy. Nuestra ciudadana indígena, nombrada por este grupo del sureste, ya se quejó incluso que en la parte alta de lo que es Chiapas no hay internet. Entonces, dice, pues esto está complicando la recolección de firmas. Sí, en otras partes se ha permitido, en un porcentaje, que se vaya y se recopile la fotocopia y todo eso. Pero ella dice, hay otro problema. En los altos de Chiapas, por el clima y la situación geográfica, la luz del día se oscurece, digamos, más temprano. Entonces, deben llevar una serie de lámparas especiales para tomar la fotografía. Entonces, imagínate la batería para llevarlo en la terracería, en los caminos donde incluso no hay luz, porque son totalmente rancherías. Entonces, ya también esa parte se está documentando por estas personas públicas y que están haciendo esos señalamientos. Pero nosotros tenemos ya casi estas pruebas con los candidatos independientes aquí en la Ciudad de México, alcaldes, diputados federales, diputados locales, y con dos personajes al menos que están para la jefatura de gobierno. Ok. Entonces, eso es básicamente lo que tú. Eso ya va cambiando, sí. Ok. Y tenemos el otro tema, este tema de una situación psicológica donde estamos viendo que estamos viviendo, Celeste, un asunto postraumático psicológico. Al mes exactamente, la vida social no ha terminado por retejerse. Y yo tengo información del caso Repsamen. ¿Qué ha pasado con los niños Repsamen? Porque así ya ese es como el concepto noble y popular que se le ha denominado. Resulta que los niños Repsamen emigraron a otros colegios también particulares, pero resulta que el colegio Repsamen tiene un método propio. Muchos de ellos, estamos hablando de al menos de 80 niños, que se pasaron, digamos que a la otra cuadra de donde estaba su escuela, y se anotaron en el colegio Alejandro Guillot. El tema de la escuela Alejandro Guillot es muy importante porque es una escuela que tiene un éxito desde hace muchos años, sobre todo en el nivel como de secundaria preparatoria, y quien se inscribe ahí prácticamente pasa el examen para la UNAM. Entonces está entre las, podemos decir, entre las 10 mejores escuelas del sur de la ciudad que te pueden garantizar eso con un método, obviamente con un método ya también en la enseñanza en el inglés de tipo británico. Bueno, 80 niños emigraron a la escuela Alejandro Guillot, y se empezó a dar ahí una serie de discusiones de los papás, porque decían uno, los papás no, les decían a los hijos que no contaran las historias y otro tipo de papás decían, no, es necesario que cuenten las historias y que los otros niñitos también empiecen a convivir, y que no se den un asunto como de discriminación. Entendemos que entraron prácticamente dos grupos, se formaron dos grupos para el sexto año, entraron tres niñitos del kinder a la escuela Guillot, seis de primaria, 40 a nivel de secundaria, o sea que es un grupo realmente importante, tenemos ahí cerca de 80. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues entonces el director de la escuela, Alejandro Guillot, realizaron unos talleres para papás y para mamás, para sensibilizar, en este caso, las emociones y los encuentros, y que haya esa especie como de unidad, un tema muy importante. Y el otro, que tiene que ver con la economía, el caso del Repsamen, por ejemplo, estaba algo así como 4 mil pesos al mes, el Guillot es como de 7 mil, entonces el Guillot ha otorgado becas a los hijos de los padres del Repsamen, y ya han becado al menos a dos familias completamente sus estudios, porque los papás perdieron todo el patrimonio. Entonces, aquí se han hecho talleres de sensibilización, y para que no haya ese asunto como de discriminación y de atención psicológica, porque sí nos dicen que hay al menos dos niños de escuela de nivel primaria, que están totalmente, pues mudos, como que perdieron el habla, entonces tienen que ser integrados, y hay talleres de psicología. Hay 21 psicólogos atendiendo de manera constante a hijos del Repsamen, a los papás, y también talleres de integración con los de Alejandro Guillot. Entonces, es un tema celeste, o sea, que sí se le tiene que dar seguimiento, se le tiene que dar atención, y por el tema tan ícono que fue planteado el Repsamen, decir, bueno, pues sí tuvimos la tragedia, y ahora, ¿cómo estamos reconstruyendo la vida? Ningún otro medio, perdón, porque después piensan que uno se la pasa en Internet, no es así, nada más decimos, por ejemplo, en el caso de secundaria, en este momento, en esta escuela, hay 321 alumnos, para el caso de la preparatoria, de la primaria hay 221, en el asunto de preescolar, pues hay 40, y en el asunto de la preparatoria, el primero fue de la primaria, hay más de 200, o sea, estamos hablando de un gran conglomerado, donde esta institución privada, pues tiene desde el nivel preescolar, digamos, hasta el nivel preparatoria, que ya tienen 2 carreras. Entonces, esta nueva comunidad se está rehaciendo, y están teniendo, pues, ese laboratorio, y esa sensibilidad para atender a estos niños, y que puede ser un ejemplo de lo que está ocurriendo con otros papás que se quedaron sin patrimonio, y que tenían a los hijos en la escuela, y que hoy tienen que ir a dar a otros lugares. El otro tema que casi nadie ha tocado, Celeste, yo no lo he leído, pero yo me enteré, se colapsaron los edificios, efectivamente, del TEC de Monterrey, y se abrieron cerca de 8 salones, según me dicen, y estamos por realizar algunas entrevistas ahí, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Entonces, ahí también es un fenómeno de solidaridad educativa, de la máxima casa de estudios, con esta institución privada, que es el TEC de Monterrey, que no es una escuela que se haya privilegiado, digamos, por cuotas baratas. Sí, con su sistema educativo, y muy respetable, pero hoy también tenemos, en el nivel del REPSAMEN, como nivel superior, estudiantes migrantes, vamos a llamarle este tema, estudiantes migrantes, por la condición del sismo, que están en otras escuelas, y en otras aulas, de otras universidades, y que están conviviendo con otros estudiantes, con otros métodos, ¿no? Solamente un trato que me hacía falta, el director de la escuela, Alejandro Guillot, tuvo que contratar a varias maestras del REPSAMEN, porque el método es distinto. Entonces, eso también habla bien, en este momento de esa solidaridad educativa. ¿Este señor de la escuela Guillot? Guillot, sí, sí, sí. Fíjense nada más, que ojalá y nos puedan ustedes proporcionar datos, quienes los tengan, sobre este tipo de actitudes solidarias, y también el preguntarte, maestro Juan Bautista, ¿qué corresponsabilidad tendría la Secretaría de Educación Pública, independientemente de que sean instituciones privadas, y qué tan bien tiene que ver lo que se ha visto y se ha tocado el tema, sobre, bueno, qué tanta responsabilidad hay, en qué tanta vigilancia se había tenido sobre las infraestructuras colapsadas? Sí. Ya sabemos que hay fracturas, sabemos que hay fallas, sabemos que hay hundimientos, pero también sabemos que había anomalías e irregularidades en las construcciones. ¿Qué ha hecho o qué está haciendo la Secretaría de Educación Pública? Hay una dirección que se encarga de realizar la certificación de las instalaciones. En el primer terremoto del 7 de septiembre, obviamente que la SEP no le alcanzó el tiempo de certificarlas, ahí hay un gran faltante, por no decir un gran hoyo de la información, un socavón. Entiendo que las mismas maestras y padres de familia fueron, sobre todo trabajadores, le acercaron información a la SEP. Por eso hay una declaración interesante, un comunicado, antes del terremoto de la SEP, donde dicen, no pasó nada, seguimos en escuelas con las clases normales, y no tenemos ese reporte. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Ya hay un reporte de las escuelas dañadas, pero sí hay mucha preocupación de que estos reportes no estén como bien construidos y que puedan estar en meses posteriores en riesgo. Hemos ubicado, Celeste, una escuela primaria que se encuentra en la delegación Tlalpan, en la parte sur de la ciudad, donde son cerca de unos 450 niños de todos los niveles, y tuvieron que emigrar a escuelas. Esta escuela es especial porque ahí les daban de comer a los niños y tenían talleres culturales. Entraron a las 8 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Se derrumbó el sistema y ahora los papás tienen que buscar algún cobijo. Entendemos que van ahora a las casas de cultura de Tlalpan y de Xochimilco con otros tipos de maestros. En algunos momentos otros papás están cubriendo ese faltante con escuelas, con clases particulares. Pero los niños están diciendo que las escaleras de esa escuela quedaron fracturadas y que es necesario que las reparen. Y están señalando que dentro de poco tienen que volver y hay ahí un pánico y un terror. Por falta de información y de certeza por parte de la autoridad, que también lo informa de manera puntual, en mi opinión, y sí habría que traer esa información a la mesa para hablar con los hechos en esto. Exactamente. Mire, está comentando, comentó hace un ratito Diego de Luna, a veces no alcanzo a ver aquí la pantalla, tengo que aprender a mover esto, pero decía precisamente Diego de Luna que hay mucha corrupción en todo esto. También Morelos Red dice que se está cortando mucho el Periscope y dice que en Morelos se abrieron el total de escuelas particulares y que las escuelas particulares no se solidarizaron con las escuelas públicas, que la mayoría están cerradas y que existe hermetismo y que no hay acceso para ver los daños. Esa es la parte del reportaje a nivel nacional. Exactamente. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. ¿Saben qué estoy haciendo, amigos y lindos? Estoy tomando fotos de captura de pantalla porque en lo que estoy acá y todo de repente veo y ya no alcanzo a captar todo. Pero bueno, oye, qué cosas. ¿Qué se podrá hacer, por ejemplo, con esto? ¿Qué no puede obligar la CEPA a estas escuelas particulares? O sea, fíjate que yo me hacía una pregunta. A ver, Juan, ¿tú crees que si el terremoto hubiera afectado a la UNAM, el TEC de Monterrey hubiera abierto sus puertas para tantos estudiantes? Digo, yo no tengo esa respuesta. Este es el nazista. En algún momento, en algún momento de la experiencia del 85 creo que eso no sucedió. El TEC de Monterrey es el mejor para poder entrar. Sí, es complicado, ¿no? Porque una colegiatura en la UNAM te cuesta, creo que sigue costando 105 pesos de descripción y en el TEC de Monterrey, pues, tiene niveles estratosféricos. Pues, sí, pero hay cosas que van más allá del dinero y hay que ver esto y deben de verlo las autoridades y asigirlos nosotros. Porque hay cosas que están muy por encima. Todavía. Todavía. Y de que si es una escuela particular pública, hay cosas que son de solidaridad. Porque una sí la tienen con otra, ¿no? Y es que así las estrellas tienen que decir. Saludos a Morelos Red. Les mandamos un saludo cariñísimo. ¿Quieres redondear, maestro, querido? Y ahorita va, ya está el licenciado. Se lo pará, que ahorita reduce esto. Y va a llamar con el licenciado. Bueno, que como amigos, este, se corta con doble tijera los casos de los personajes que se cuestionan. Fíjense que nosotros hemos vivido una situación de, pues, yo no sé si sea acoso, pero del que se, no quieren investigar un caso, el caso mío, el caso nuestro. O sea, de repente las fuertes autoridades se van resistiendo. Vamos viendo cosas. Ya después se será otro tema, pero... Por lo pronto, ahorita, este, me interesa mucho comentarle esto al licenciado Cruz, porque él es muy técnico, pero es justo, o sea, y tiene muy... Ya ven todos esos verincuentos legales. Pero él es expertazo, y entonces le quiero preguntar esto. Porque es parte de las inquietudes, de lo que vemos en vines y videntes en los miembros. A ver qué nos dice, qué nos... Marte usted, el radio de oficina, 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Las Frecuencias de la Pantera, hashtag Voces del Periodista. Hola, Perisco. Y bueno, maestro Juan Bautista, no sé si quieras redondear sobre esto, y que vamos al enlace en unos instantes más con el licenciado Nicolás Cruz Flores, que es el jurídico del Club de Periodistas de México, y él da seguimiento precisamente a casos de periodistas. Entonces, ahorita vamos a ver... Pero además él como especialista, ahorita regresamos con él, le quiero preguntar porque él es muy técnico, como yo decía en el corte con nuestros queridos amigos de Periscope, él es muy, muy técnico, pero a la vez tiene mucho la visión de la justicia, porque a veces lo legal no es justo, y lo justo no es legal. Y entonces aquí, el que nos empate y cómo nos puede despejar algunas dudas. Maestro, querido. Sí, solo para concluir algunas líneas, es necesario que la autoridad, en este caso la Secretaría de Educación Pública, se informe de manera puntual el estado que guardan y que lo presente públicamente en su página, y que sobre todo que marque los tiempos de las escuelas que están en proceso de remodelación o totalmente de cambio de estructura, o algunas que fueron o están inhabilitadas y que informe de manera puntual. Ese es un tema. El otro es, no tenemos el recuento, por ejemplo, ya sabemos cuántos edificios se colapsaron, cuántos amigos y vecinos y ciudadanos de esta ciudad desgraciadamente fallecieron, ya tenemos más o menos los porcentajes del dinero que se requiere para la reconstrucción, no hemos acabado, bueno, el gobierno no ha terminado por darle cobijo y apoya a todas estas personas, pero lo que menos tenemos, Celeste, es el recuento de los daños, en este caso a las escuelas, el daño a los estudiantes que perdieron sus escuelas, los estudiantes que perdieron sus casas y que iban a escuelas particulares y que hoy sus papás ya no pueden financiar esos estudios. Esos datos no los tenemos nosotros y sí requieren de una investigación, de un apoyo y revisar los protocolos, revisar las cuestiones públicas de financiamiento, las becas al 100% para este tipo de estudiantes que sí hay, sí hay en algunos casos. Y aunque fueran de la UNAM, y aunque fueran de la UNAM decimos, bueno, se le cayó la casa y qué, pues hay que ayudar al estudiante. Exactamente. Porque por sí no tiene ya casa ni familia ni en algunos casos esa parte es un faltante y una tarea a cumplir informativamente. Exactamente. Y qué bueno, lo dices desde el punto de vista informativo. Pero fíjense la reflexión. Es como si un médico, como está en un lugar particular o tiene su consultorio privado, ve que se está muriendo alguien y no hace nada porque no le paga. Hay cosas que van por encima del dinero y es todo. Todo lo humano está por encima del dinero y es lo que se nos ha olvidado. Y no se nos debe de olvidar ni a nosotros ni menos nosotros olvidar para hacérselos recordar a las autoridades. Hay muchas cosas que hay que retomar el cauce del sentido común. O sea, eso va por encima de todo. Yo quiero agradecer enormemente al licenciado Nicolás Cruz Flores que esté con nosotros. Ya me informan que ya está en la línea. Lic. Nicolás, mucho gusto saludarle y yo agradezco enormemente al que tome la llamada y le quisiera preguntar si fue correcto. Esto porque ha causado mucha controversia. Nos lo han preguntado, se ha comentado qué tan correcto y por qué fue el cese del exfiscal de la AFEPADE, el licenciado Santiago Nieto Castillo. Esto es por una parte, porque si habla de restitución, esta sería procedente en el cargo. Y bueno, si usted pudiera también concretar o decirnos en su comentario, licenciado querido, ¿qué consecuencias jurídicas pueden derivar de los actos realizados por el licenciado Santiago Nieto? Le agradezco nuevamente. Adelante, licenciado. Pues ante todo, gracias por la invitación, licenciado Celeste. Le mando un saludo al licenciado Juan Bautista y también al público que esté escuchando este programa que día a día crece. Bueno, lo que rápido y sencillo quiero expresar que días pasados en los medios de comunicación ha ocurrido una noticia muy importante que es en lo que referencia al cese del licenciado Santiago Nieto Castillo, ahora el fiscal de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de la TGR. Según lo que nos, lo que se informa a través de los medios oficiales de la TGR a través del hoy encargado Alberto Díaz Beltrán, es que el licenciado Nieto violó el código de conducta que rige la actuación de los integrantes o servidores públicos de la TGR. ¿En qué se hace, en qué se hace, en qué se basa este cese? Se basa en que supuestamente el licenciado Nieto Castillo difundió o reveló una información de una investigación que estaba bajo su responsabilidad, como es el caso de Brecht, en el que supuestamente se involucraba el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Austin, perdón. Esta revelación lo hizo a través del diario de la reforma, diciendo que el licenciado Emilio Loyola le había enviado Lozoya, Lozoya, perdón. Lozoya. Lozoya, mediante el cual lo estaba presionando para que le pidieran una disculpa y lo exculparan del caso Brecht, por supuestos financiamientos al PRI durante la campaña presidencial del año 2012. Desde luego, Emilio Lozoya Austin, pues, negó esas acusaciones y dijo que eran completamente falsas, sin ningún sustento que además afectaban su carrera profesional y honorabilidad. Desde luego que no se hizo esperar la reacción de los partidos políticos, principalmente PBB, PAN y PT, a través de sus coordinadores para declarar que iban impugnar esa resolución a través del Senado de la República para que Santiago Nieto fuera restituido en su cargo. Aquí lo que yo veo que también fue tanto revuelo que algunos empresarios, digo, no todos, activistas y ONG, pues, estaban diciendo que este cese era un acto vergonzoso y cínico. Incluso el INE se llegó a pronunciar diciendo que posiblemente se crearía incertidumbres en las elecciones del 2018. Quiero apuntar porque es importante que lo cierto es que efectivamente el licenciado Santiago Nieto pues sí violó o transgredió el código de conducta que rige precisamente su actuación porque él sin tener autorización de su superior, en este caso del encargado de la PGR develó una información que es clasificada como confidencial incluso la han llegado ahorita en estos días a decir que es de seguridad nacional. Eso desde luego viola el código de conducta y además también viola los principios de legalidad que rigen el actuar del licenciado Nieto ahora de acuerdo a la carta que supuestamente dice Santiago Nieto que fue enviada por el licenciado Lozoya este licenciado Lozoya subió en su cuenta en Twitter esa carta y de esa carta de lo que se desprende si realmente es la que le dio a Santiago Nieto se desprende que lo único que hizo fue ejercer el derecho de petición porque en esa carta se debe que le está pidiendo una explicación o más bien que le informe Santiago Nieto si hay alguna investigación en su contra y de ser así se pone a su disposición en los domicilios que proporciona para que sea llamado cuantas veces sean y que además sean posibilidades de defenderse yo creo yo creo que yo creo que en lo que hizo el licenciado Emilio pues cualquiera de los ciudadanos tenemos ese derecho es un derecho humano al que podemos acudir e incluso si no se nos da respuesta podemos ir al juicio de amparo por violación a ese derecho de petición que repito es un derecho humano en ningún momento si es el fondo de esa carta en ningún momento pues el licenciado Emilio Lozoya pues se ve que haya presionado al exfiscal para que lo declarara inocente lo que si es que a todas luces se ve que el licenciado Nieto a pesar de que dice que es un conocedor de las leyes pues aquí da de notar en el mejor de los casos que no tan solo no las conoce sino que no sabe como aplicarlas porque de haber sido así hubiera contestado ese derecho de petición en un término breve como lo marca la constitución y además debió de haber observado lo que marca el artículo 218 del código nacional de procedimientos penales en donde se señala concretamente que la información de las carpetas es de carácter reservado entonces yo pregunto si realmente los partidos de oposición como PRD PAN o el PT están pidiendo o presionando porque así lo están manifestando que el senado dé reversa a esa a esa remoción que nos garantizaría realmente unas elecciones limpias y transparentes en el próximo año acaso acaso queremos un fiscal que está limpiendo eso nos 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 ayudaría en considerarlo ese es mi comentario no sé si hay alguna duda pregunta mire mire si yo le pediría que vamos a un corte y si nos puede esperar en la línea licenciado nicolás cruz flores se lo voy a agradecer vamos a un corte y no tardamos gracias bueno esto es un caso muy interesante y aquí nos damos cuenta yo creo y ahorita vamos a regresar con el licenciado Nicolás Cruz que es un toque totalmente político porque obviamente teniendo una situación así jurídica yo digo que así actúan siempre con todos los casos y bueno aquí no estamos atendiendo de nadie yo ahí argumentaría que es un asunto de salud pública o sea a lo mejor en cuanto a los términos y a los reglamentos hay una alteración pero le está haciendo está saneando toda esta falta de información un caso internacional que se anunció desde hace tiempo que negó la misma autoridad y que hoy una declaración de un funcionario en funciones confirma que existe y se hace público también tiene que ser un asunto de libertad de expresión estamos comentando un tema de libertad de expresión de libertad de información de acceso a los expedientes y de salud pública yo digo si realizamos una encuesta sobre el tema y le preguntamos a los ciudadanos que está de acuerdo en que se vea a conocer el caso de manera pública pues yo creo que arrasa no aquí independientemente de que esto es obvio lo que tú dices también es cierto que hay cosas técnicas y legales que se deberían de respetar pero debería de ser como que parejo y también se tendría que tener el mismo criterio en otros casos y sobre todo por ejemplo para abrir informaciones gracias queridos amigos gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio Grupo Radio Turquesa en las frecuencias de la Pantera el licenciado Nicolás Cruz Flores ha expuesto lo que técnicamente ha sucedido en este caso del ex funcionario de la FEPADE cesado y todo lo que ha traído detrás vamos viendo acciones y pues declaraciones de diferentes actores políticos que obviamente aquel interés es diverso uno debería de ser como dice el maestro Juan Bautista de sanidad en cuanto a información a libertad de expresión yo te pediría que tú lo expreses lo que te estabas comentando en el corte le hagas la pregunta al licenciado pero también aquí vemos esta bifurcación que hay veces que son tan técnicos y tan exquisitos que que acatan ciertas cosas y hay veces que hay cosas que son tan obvias y tan evidentes como también el derecho que tenemos los mexicanos a que se transparente lo que está pasando con nuestros recursos hace rato tocabas el tema perdón que me salga pero es un paréntesis que lo iba a decir y se me pasó hay que investigar por ejemplo cuántas donaciones cuánto dinero ingresó que no tenía el gobierno que lo tiene para esto y por qué están diciendo que van a ser créditos y préstamos cuántas casas son cuánto puede costar cada vivienda y cuánto dinero se les ha donado ese es otro tema para unas cosas se es muy explícito y se transparenta o se dice que se transparenta otras cosas totalmente se ocultan y otras son con doble rasero y en los actores políticos generalmente participan solamente por intereses de su peculio no el interés público aunque a veces de resiloncito lo sea a ver maestro que decías tú que le quieras preguntar al licenciado un comentario breve y la pregunta certera no debemos de olvidar y de perder de vista el contexto en el que se está dando esta remoción creo que si esto hubiera ocurrido lo hubiera hubiera ocurrido hace un año y medio no tendría esta repercusión pero se da en el momento en que el titular de la PGR abandona ese cargo y queda con posibilidad de competir por esta procuración transeccional que es de un decenio y que están en esa coyuntura en ese momento este fiscal dice esto es lo que está pasando y yo tengo todo el derecho o él piensa así de difundir la información entonces aquí podríamos encontrar desde una justificación desde la parte técnica jurídica para señalar que incurrió en una grave falta el funcionario pero por la otra en la vida pública en el ámbito de la información y de que es un caso que se ha querido ocultar cuando tiene repercusiones muy serias en otros países principalmente al sur del continente y hay personas involucradas y están incluso algunos ya detenidos y es público aquí pareciera que en el tema no pasa nada entonces creo que aquí la pregunta es hasta donde el derecho está limitando el derecho a ser informado por parte de las audiencias y por parte del público esa es la pregunta para la parte de nuestro invitado licenciado querido que nos pudiera decir sobre esto bueno aquí quiero este contestando la pregunta del licenciado quiero decir que efectivamente Santiago Nieto no obstante de que violó el código de conducta que lo regía pues posiblemente a lo mejor no sería tanto eso la gravedad porque le haría a lo mejor quizás alguna falta administrativa lo grave de él es que mienta o mintiera si es que se llega a comprobar ahora ¿qué decimos por la otra parte del licenciado Emilio Lozoya? bueno hay que recordar que efectivamente lo que hace lo que estaba haciendo la FEPADE es reunir datos de prueba para en un momento dado de acuerdo al nuevo sistema sujetar posiblemente a una vinculación al licenciado Emilio Lozoya pero aún con todo y eso recordemos el principio de presunción de inocencia nadie es culpable hasta que se demuestre que realmente lo es de lo contrario todos somos inocentes entonces por eso mismo es la gravedad la gravedad de la conducta que se le atribuye hoy al fiscal delito al exfiscal de delitos electorales haber revelado esa información o sea repito por lo demás digo no lo veo tan grave más que el que haya mentido si así se comprueba por parte del senado del licenciado Santiago Nieto es muy difícil que haya mentido perdón yo no digo esa es mi opinión pero dudo mucho que un personaje de esta naturaleza mienta yo creo que hay una campaña sobre las declaraciones y es parte de un sistema que no quieren dejar este pues los hilos sueltos de un tema tan candente pero yo creo que también hay que pues hay que esperar para también dar esa opinión de que si emitió no emitió eso es un segundo o tercer tema exactamente licenciado querido perdón que toque yo un tema usted me dirá hasta donde es pertinente o no pero por ejemplo hay otros fiscales o exfiscales que han pues obstaculizado el que se vaya a fondo en una investigación y yo quisiera que usted nos diga cómo es posible también que se tenga el doble criterio para cortar la tela ¿no? y bueno yo comentaba algo acerca del caso personal nuestro y bueno no sé si este lo puede usted tocar sea pertinente jurídicamente o no porque usted usted es el que ha dado la cara usted ha dado una lucha incansable usted ha ganado dos amparos y solamente lo único que se está pidiendo es que se investigue y curioso se objeta la investigación y se protege posiblemente a algún personaje que este no obstante no dio resultados en la gestión ¿no? y entonces yo le pregunto a usted esto si es que puede comentarlo desde luego terminar de responder la pregunta del licenciado Bautista en el sentido de que también es criticable muchas veces la actuación de la PGR ¿por qué? porque cuando cuando le conviene aplicar a sus miembros o servidores públicos el código de conducta lo hace cuando no se olvida del mismo y el ejemplo es precisamente el que usted está dando licenciado Celeste el de su caso el de unas carpetas de investigación que se iniciaron en el municipio de Temisco allá en Cuernavaca por precisamente investigaciones que usted realizó por su actividad de periodista y que por esas amenazas que le hicieron a raíz de esas investigaciones la Secretaría de Gobernación a través de los medios de protección a periodistas le brindó todo el apoyo incluso el riesgo fue catalogado como extraordinario porque ponía peligro no nada más la vida de usted sino la de su familia sin embargo la PGR con todos los elementos que se han aportado se han negado a traer esas carpetas de investigación no obstante de que casi a diario sabemos que matan a un periodista porque realmente así ya se ha vuelto dedicada la situación hay dos amparos como usted ya lo ha dicho que se han ganado y sin embargo la PGR se niega a traer las carpetas y desde luego están violando el código de conducta porque ellos son órganos técnicos y ellos saben cómo cuando aplica la tracción o no de unas carpetas que en el presente caso la autoridad federal ha dicho que se debe de estudiar porque la verdad la PGR no ha hecho nada entonces ahí es lo criticable cuando la PGR quiere aplicar el código de conducta lo aplica cuando no no lo aplica exactamente licenciado querido es ese doble rasero queridos amigos ese doble criterio es la utilización de la justicia y entonces no es justicia sería la utilización de la legalidad que impide que se ejerza la justicia ¿qué opinas maestro Juan Bautista? pues que no no se puede estar realizando un corte y una aplicación de reglas según los intereses de los funcionarios que estén en turno creo que debiera ser de una manera transparente formal y como dicen y para todos igual en todo caso entonces aquí vemos eso y de eso hay otras actuaciones en cuanto a las comisiones y las fiscalías recordemos nada más en 94 el asunto de los asesinatos políticos y en qué derivaron esos fiscales y esas investigaciones exactamente bueno pero ya los tiempos cambian amigos los ciudadanos hemos cambiado o nos hemos dado cuenta de lo que somos porque antes creíamos que no entonces sabemos lo que somos y hay que actuar en consecuencia hay que dar seguimiento a las cosas gracias emilio valladares de la delegación bendito juárez pregunta dónde está la película de daniel estulín les vamos a decir en dónde la pudieran ver via internet déjenme preguntarle araceli domínguez tomás echeverría simón papia yolanda morales magdalena gómez carlos pérez gracias graciela luna guadalupe juárez andrés pérez víctor ruiz que es tu admirador desde hace muchos años pelé alejandro torres fernando zamora óscar lópez gonzalo arredondo y nos mandan también de señor darnes agualcó muchos saludos pues nosotros también a ustedes a todos queridos amigos un privilegio el compartir la vida con ustedes sigan en estos micrófonos porque aquí se escucha plural se escucha diverso de eso se trata que todos nos escuchemos y que demos seguimiento a los medios que dan apertura a la diversidad de voces esa es la libertad de expresión muchísimas gracias les quiero entrañablemente nos escuchamos mañana gracias maestro Juan gracias gracias licenciado Nicolás Cruz Flores un excelente abogado y además un hombre íntegro y valiente con toda mi gratitud siempre hasta mañana amigos gracias